Este es el remix Suena la amenaza Y yo lo superquique Y por cantándole al amor The Blast Boy Esta es la historia de una niña Seriecita de su casa Se juntó con los animales Y ahora se vende por la plata Y yo tanto que la aconsejue Pero la nena no copiaba Y ahora todo el que la ve Andan la suya gotizada Fantasio pero Tienes carro y prendas finas Andan con cinco datas Que le toquen la rutina Se luce con su combo Le dicen las nenas finas Andan con su rosada 24-7 activada Ven la ven Todos quieren Corea Uy, cuido a esta estrella Porque la cartelúa La que manda Baby, la ve Todos quieren comida Uy, cuida a esta estrella Ella es la cartelúa La patrona Hasta se operaba Tienes carro y prendas finas Andan con cinco datas Que le toquen la rutina Se luce con su combo Le dicen las nenas finas Andan con su rosada 24-7 activada 24-7 activada Ven la ven Todos quieren Corea Uy, cuido a esta estrella Porque la cartelúa La que manda Baby, la ve Todos quieren comida Uy, cuida a esta estrella Ella es la cartelúa La patrona Yuriman DJ Nemi Oye, chary, chary, chary Y Michael L. insoportable Black boy El general Will Fiori y yo Uh, uh, I'm sicker Blum, blum Vírala Ella es Uh, ay, ah Andan con uno con dos Y ella lo tiene montao, montao Tiene los suyos pa' todos los la'os Copia que ella es la patrona En la cartelúa Anda con uno con dos Y ella lo tiene montao, montao Tiene los suyos pa' todos los la'os Copia que ella es la patrona En la cartelúa No tiene a nadie Que lo ande diciendo na' No quiere novio Quiere vacilando ma' Le dice en la cartelúa Donde sea que va Le dice en la cartela Porque la manda ma' Juanca Díaz Y el Corrolán Que más no va a ser en el Big Big Anda con uno con dos Y ella lo tiene montao, montao Tiene los suyos pa' todos los la'os Copia que ella es la patrona En la cartelúa La tura Anda con uno con dos Y ella lo tiene montao, montao Tiene los suyos pa' todos los la'os Copia que ella es la patrona En la cartelúa No tiene a nadie Que lo ande diciendo na' No quiere novio Quiere vacilando ma' Le dice en la cartelúa Donde sea que va Le dice en la cartelúa Donde sea que va Porque la manda ma' No tiene a nadie Que lo ande diciendo na' No quiere novio Quiere vacilando ma' Le dice en la cartelúa Donde sea que va Le dice en la cartelúa Le dice en la cartelúa Porque la manda ma' Para que llegue hasta aquí